La exposición intermedia Escribir la imagen en crear la palabra surge de los trabajos fin de máster del máster en estudios de comisariado que se imparte en el Museo Universidad de Navarra. Esta exposición trata de jugar con la relación de imagen y palabra, mostrando las similitudes y códigos en común que comparten ambas disciplinas artísticas. Para ello ponemos en relación a fotógrafos y artistas visuales con escritores. Los escritores crean obra narrativa nueva a partir de la fotografía de estos artistas visuales y viceversa, van a ser tres artistas visuales quienes creen obra plástica nueva o obra visual en base a textos previos de estos escritores. Se da precisamente este juego de intermedialidad del que hablamos con el título de la muestra. Al final el objetivo es mostrar que tanto la escritura como la imagen tienen la misma importancia y tienen digamos el mismo peso como obra artística y por eso también la poesía se muestra en esta sala expositiva como obra visual. Para esta exposición trabajamos con los artistas visuales Enrique Bernardelli, Mariana Castillo de Val, Marta María Pérez Bravo, así como con José Novero, Vicente de Mello, Juan Oslé y David Moreno. Las obras con las que trabajamos fueron obras que fueron donadas por la colección Patricia Feld de Cisneros al Museo Universidad de Navarra y asimismo y un poco respetando la propia dinámica que tiene la colección Patricia Feld de Cisneros, la cual trabaja e incluye no solamente obras de arte latinoamericano sino también iberoamericano en general, tuvimos la idea de involucrar a escritores, algunos de ellos residentes en España y otros residentes fuera del continente europeo. Estos escritores fueron Valeria List, de México, Carlos Basas y Laura Arnedo. La selección de estos escritores estuvo sujeta no solamente a la diferencia de los lugares de los que procedían sino también a la propia riqueza conceptual que nos permitía la fotografía. Para reflejar la intermedialidad entre imagen y texto lo que hemos optado es por una museografía limpia para poder seguir el hilo de la propia exposición y para ello los poemas visuales hemos jugado con diferentes medios, la tipografía, el poema visual en sí, el tamaño de los vinilos y cómo también se dialogan estos con las propias fotografías. A través de esta museografía reflejamos que la poesía es un acto visual y al mismo tiempo la fotografía es atravesada por todos los sentidos y por el lenguaje. Esto mismo se puede ver también en el catálogo que hemos diseñado para esta exposición. Gracias. 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 Gracias.